...el poema de los amigos Juan Carlos Jensen, pero yo no sé si este momento de tanta alegría de estar juntos, o el vino, me ha hecho perder la memoria. Entonces compadre, ¿quién al vino? Hasta donde te acuerdes, ¿no? Es muy lindo. Cuando estoy con mis amigos, los queridos de mi alma, se me hace hermosa la noche. Me lleno de paz y calma, me quedo así sin reproches. Es que me gusta juntarme, y con ustedes me hallo, con la música que amamos, que hoy no estamos escuchando. Si fue el profesor Cáceres, voy a traer esa música, ¿no? Bueno, florezco en la madrugada y la garganta me pide, con urgencia renovada, un vino con guitarreada. Ya sé que no vengo algunas veces y me lleno de distancia, pero yo extraño, y me andarán extrañando como yo extraño a ustedes. Puedo andar por el mundo y llenarme de distancias, pero los ojos que tengo para ver a mis amigos, yo no los tengo en la cara. Mirad a través de las nostalgias, y mirad aunque no vean estos mis ojos del alma. Que no se mueran nunca las tardes, las madrugadas, las noches, las guitarreadas. Cuando estoy con mis amigos, los queridos de mi alma, perdónen si alguna vez los ofendió mi palabra. Seguro fue sin querer, pues aquel que quiere bien jamás ofende ni daña. Y si algún día me voy de donde nadie regresa, sepan que en mi alma yo guardo el enorme tesoro que no pienso regalar. Yo me voy con mis amigos, porque los quiero conmigo a la hora de la verdad. Ustedes, Mario, son mis testigos, mis amigos, nadie más. Gracias.